Veamos ahora la parte 2 de los parámetros principales de los sismos. Nos quedamos en un poquito, vamos a repetir un poquito lo del equipo, lo del instrumental sísmico. Estos son sensores, son los sismómetros, tal como dije, son utilizados, son muy grandes, en comparación, estos tienen alrededor de más de 20, 30 centímetros de alto, y 3 de estos están concentrados acá, con una altura de aproximadamente 5 centímetros, puede verse más potentes, más versátiles, y este trabaja con vía radio, la transmisión vía radio, y este con transmisión vía internet. Tal como te dije, este es un sismómetro, donde lo único que requiere es una anclada sencilla, y una conexión a internet, para que en términos de 3 a 4 horas, se comience a tener información sísmica, del lugar a donde este equipo está ubicado. Esta es la transmisión vía radio, por lo general se utiliza una panel solar, para alimentar la batería, y que en la noche, pues no se, en caso de que se vaya la energía, pues se mantiene, o mantiene energizado, este es un ejemplo claro del paso, o el cambio que se tuvo desde el 2001 al 2010, en el 2001 se tenía, el registro en papel termosensible, este es un tambor, por cada estación, aquí, como puede verse, tenemos 12 estaciones, son 12 tambores, a los que había que cambiarle papel, en el caso, si lo hiciéramos ahora, tendríamos 96 tambores de estos, y, bueno, ya te imaginas, tener, casi 100 tambores, a 10 minutos por tambor, o 5 minutos, ahí nomás tenés, 50, prácticamente, casi 2 horas, cambiando papel, en cambio, actualmente no, todo es un sistema digital, donde, es más fácil observar, prácticamente, lo que está ocurriendo, acá tenemos un ejemplo, de los registros correspondientes, a sismos locales, observa como, la forma, nosotros les decimos, sismo chato, porque no se les ve la, la naricita, correspondiente a la fase primaria, y con solo ver que no tiene naricita, pues sabemos que son sismos locales, es decir, sismos, con epicentro, dentro del territorio nacional, en cambio, en el sismorama, únicamente veríamos esta parte, y esto da una vuelta, cada 15 minutos, es decir, pasamos, si queremos ver la otra parte, hay que esperar, otros 15 minutos, en el Salvador, se tiene alrededor de 96 estaciones, es decir, casi se tiene cubierta, todo el país, hay estaciones, desde Conchagua, Montecristo, a Francisco Menéndez, la Laguna de Celatenango, tenemos la libertad, verdad, una gran cantidad de información, que se obtiene, prácticamente con cobertura, a nivel nacional, solo para tener idea, del nivel de precisión, de este tipo de equipos, si únicamente, se tuviera una estación, ubicada, digamos, en Pacayal, esta, circunferencia, lo que nos está indicando, que el epicentro está, con base en lo que ya dijimos, del factor de velocidad, este, el epicentro de este sismo, de un sismo que ocurriera, digamos, que tenga 15 segundos, de s menos p, como se le llama, multiplica 15 por 7, y le da 105, significa, que lo único, que podemos decir, si tuviéramos una estación, es, que el epicentro está, a no más de 105 kilómetros, o, que, el epicentro, no tiene una profundidad mayor, de 105 kilómetros, pero nada más, si por ahí, se consigue otra estación, ubicada, digamos, allá por la 5 de noviembre, verdad, ya tendríamos dos posibilidades, o es en el océano pacífico, o es en la zona de Honduras, y ya aquí, ya vamos un poquito cercados, porque sabemos que en Honduras, el nivel de similidad es bajo, ya podemos inferir, de que, tal vez, es más probable que sea por acá, y eso lo confirmamos, con una tercera estación, una estación, digamos, instalada, en la zona de Santana, o Aguachapán, donde prácticamente, en la intersección, de las tres, pues prácticamente, tenemos el epicentro, y podemos decir, con tres estaciones, y verticales, obtener una localización, esto nos da lugar, a decir, de que prácticamente, con, bueno, si tenemos 96 estaciones, dice, bueno, si con tres estaciones, es suficiente, pues con 96, el nivel de exactitud, de los epicentros, o el área epicentral, es muy confiable, este es el tipo de equipo, que se tiene, periodo corto, periodo largo, de banda ancha, acelerógrafos, de diferente tipo, analógicos, semi analógicos, digitales, hasta, contabilizar, 96 estaciones, con registro, digital, acá, está de nuevo, el tipo de equipo, esto es, esto que tenemos acá, el pozo instrumentado, es con fines, ingenieriles, con fines, de estudiar, la amplificación, del terreno, acá se puede ver claramente, acá tenemos, este, pozo, está ubicado, en casa presidencial, tiene una profundidad, de alrededor, de 13 metros, y, hay un sensor, o un acelerómetro, ubicado en la superficie, y un acelerómetro, ubicado en la, en el fondo, es decir, casi, en el lecho rocoso, y esto es para indicar, de que, si un sismo, que es registrado, por el sensor, ubicado en el fondo, y se compara la aceleración, con el pozo, con el acelerómetro, en la, en la superficie, es casi el doble, esto implica, que en apenas, en apenas, 12 metros, 12, 14 metros, prácticamente, las ondas, se amplifican el doble, si fuera lineal, pues, si fueran 24 metros, sería el, el triple, o cuatro veces, de este tipo, de instrumentos, hay tres, uno en casa presidencial, uno en el seminario, San José de la Montaña, y uno allá, por Ciudad Delgado, que hoy se llama, Dirección General de Estadística y Censos, antes se llamaba, IGN, o Instituto Geográfico Nacional, el tipo de equipo, que está, es de este, de este tipo, son acelerógrafos, basalto, ese modelo, más reciente, construido por la marca, Kinemetrix, verdad, y, acá tenemos, otro elemento, muy importante, donde muchas veces, uno confunde, la gente dice, mire, y la, y el, la magnitud, y la intensidad, es lo mismo, pues prácticamente, son casi opuestos, la magnitud, es un número, adimensional, que está relacionado, con la cantidad de energía, que libera un sismo, y la intensidad, es, los daños generados, por el sismo, lógicamente, es diferente, la magnitud, no cambia, es decir, si se localiza, se calcula un sismo, magnitud 7.3, la misma magnitud, que yo determine, la va a determinar, el compañero de Nicaragua, el compañero de México, el compañero de, Haití, y, la intensidad, no, la intensidad, va a estar en función, de que tan lejos, o que tan cerca, me encuentre yo, del epicentro, lógico, el sismo de, de marzo 2011, de Japón, nosotros lo calculamos, magnitud, 8.3, Japón lo calculó, 8.3, sin embargo, acá, no se sintió, fue, lógicamente, por la distancia, por la exagerada, distancia epicentral, del evento, el tamaño, la magnitud, del sismo, o el tamaño, o la magnitud, lo que sí, es diferente, con notación, dependiendo, qué es lo que se utilice, para calcularlo, así se le llama, por ejemplo, la magnitud, con base en la duración, si se utiliza, la duración del registro, para el cálculo, que tiene su, correspondiente fórmula, se llama, MD, si se utiliza, la amplitud, de las ondas sísmicas, en la magnitud local, siempre y cuando, la distancia epicentral, sea menor, de 500 kilómetros, si no, se le llama, magnitud B, que es prácticamente, lo que ya se mencionó, magnitud de ondas de cuerpo, B es, body, pero, cuando la distancia epicentral, es de más de, 500 kilómetros, la magnitud, momento, que es la magnitud, que mejor representa, de tamaño de un sismo, está en función, de las, condiciones físicas, de la roca, la magnitud, de ondas superficiales, también se mide la amplitud, pero, para periodos, entre 18, y 22 segundos, aquí está, la onda de cuerpo, mencionada, y la magnitud, con base, en la energía, liberada, en cambio, la intensidad, por eso es que, a veces, mucha gente confunde, la intensidad, es una apreciación cualitativa, muchas veces, hay gente, que al consultar, le dice, yo no he sentido nada, se le consulta, en la misma ciudad, a otras personas, y le dice a uno, cállese, yo no he podido dormir, en el mismo lugar, bueno, que intensidad le asigno, es prácticamente, una apreciación, cualitativa, y, eso sí, va del 1, al 12, 1, cuando no es sentido, o si acaso, es sentido, es por personas, en completo reposo, que están, desgranando, o sentadas, incluso descalzas, con los pies, en el suelo, y, que sienten, casi, cualquier vibración, lógicamente, pueden sentir, un sismo, de pequeña magnitud, y, desde el 1, hasta el 12, donde en el 12, ya prácticamente, tenemos, daño, prácticamente, total, para que, para tener una idea, de la magnitud, está esta formulita, que a ti, como te gustan las matemáticas, yo sé que, te vas a emocionar, y vas a calcular, la energía, para varios sismos, sin embargo, solo para, denotar, la diferencia, entre, la diferencia, entre dos magnitudes, vamos a sustituir, en esta fórmula, la magnitud, del 10 de octubre, si sustituimos, la magnitud de acá, tenemos un valor, de energía 1, si en lugar de 5, 7, que fue la magnitud, del sismo, del 10 de octubre, yo escribo, 7.7, que fue la magnitud, del sismo, del 13 de enero, y, voy a obtener, la energía 2, si divido, la energía 2, sobre la energía, entre la energía 1, me da, da un cociente, de 1000, eso es lo que me indica, es que, se hubieran necesitado, 1000 sismos, como el del 10 de octubre, para liberar la energía, liberada, por el del 13 de enero, es decir, por cada una unidad, es 32 veces, más grande, un sismo, con relación, a otro, y acá recalco, aquí en magnitud, no es válido decir, uno, no es ninguno, y para que tengas idea, de, de cuan avanzado, está el salvador, en esta materia, acá tenemos, el centro integrado, de amenazas, donde, tenemos, se encuentran personas, las 24 horas del día, trabajando, para brindarte, la información, existe una localización, automática, de sismo, donde prácticamente, en 5 minutos, se tiene, una localización, preliminar, y bastante, exacto, y a los 10 minutos, prácticamente, ya se tiene, la localización, con parámetros, definitivos, los cuales, son divulgados, mediante, twitter, mensaje, a protección civil, vía radio, para que todos, tengamos esta información, también se, obtienen, los famosos, shake maps, que son mapas, de sacudida, en inglés, que lo que se tiene acá, es prácticamente, el lugar, o el sitio, a donde se dieron, las máximas aceleraciones, y con esto, los organismos, de socorro, de protección civil, puedan, sin ninguna duda, ir al área epicentral, a brindar, ayuda. Esto, ocurrió, recientemente, en la zona de Mercedes, Humana, también ocurrió, en Conchagua, recientemente, hace un año, no más, para tener idea, de cuán, avanzados, estamos, en este aspecto, y no me queda, más que, agradecerte, por haber escuchado, esto. y no me queda, no me queda. No me queda,